que alguien me diga como le explico a la vida que no puedo vivirla con el alma consumida cuando has estado presente en cada página escrita por la rabia de mis dedos y el dolor de mis pupilas pero es que estoy cansado de vivir esta rutina donde todo va bien hasta el punto que no imaginas que la tristeza se esconde detrás de mi sonrisa y te saluda con la mano porque sabe que no miras y quizás por eso por lo que escribo esto pero en el fondo tengo claro no debo hacerlo tú has pasado página y yo roto por dentro con qué velocidad tu distancia me partió el tiempo pilla la puerta y vete si es lo que quieres cada vez tengo más claro que fui solo un juego ya no hay puertas entreabiertas espero que aceptes que no es la primera vez que me he pillado los dedos ahora es tarde para preguntar que fue lo correcto si odiar nuestras virtudes o amar nuestros defectos si al final nos pudo el miedo a querer querernos o sea aun siendo un ángel aceptaste hasta infierno mis desparios mentales plasmados en letra como pintadas en piedra las puertas de Petra como piedra que acaba convertida en arena sobre la que cae una lágrima de mi mejilla izquierda bajo la luna consolarme y veo en ti el brillo de su amante con una diferencia a la hora de mirarme en sus ojos compasión en los tuyos es de sangre en los tuyos es de sangre rojo carmesí en los míos la sensación de haberte perdido entre los dos la suerte nos hizo de comodín y volví a perder por capricho del destino tirar la moneda para que salga la cara no me parece raro cuando la cruz está en mi espalda es fijada al objetivo ahora dispara la bala que ha metido en la pistola la puta de mi esperanza te tiembla el pulso pero no mueves el dedo y noto en tu mirada que es por rabia no por miedo en mi ya no ves una persona solo recuerdos como el gris de la ceniza después del rojo del fuego con la cara pálida y el cuerpo frío con mi mirada clavada sabrás que me he ido encontrarás una nota en la cual yo me despido arrugada detrás del paquete cigarrillos hincas las rodillas y despliegaron el suelo son cuatro frases en las que yo le doy relevo a la persona que fui y que murió en mis versos por perderte y perderse al mismo tiempo hoy soy tanto jay como yauma y te pido perdón por tantas cagadas finalmente admito y te doy la cara por haberme convertido en el vaso que hago tu llama 1 2 1 2 2 2 3 1 ¡Suscríbete al canal!